Durante cuatro años que estuvo la investigación en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, no hubo ningún tipo de resultado, ninguna pista, no se avanzó, se produjeron muy pocas pruebas y finalmente lo que vemos es que se terminó investigando o controlando a la familia de la víctima. Lo grave se concreta, hablando particularmente de la investigación, cuando nosotros nos enteramos que en palabras, que en hechos, lo que estaba haciendo la fiscal Celia Cejas era investigar a la familia. Lo que nos llama poderosamente la atención a nosotros cuando, porque nosotros leemos la causa, no es que el abogado de la ley nos pasa los datos, no, nosotros leemos la causa. Y vemos la hipocresía de esta justicia, que por un lado, primero justifica la intervención de nuestros teléfonos para tener datos sobre Luciano y poder avanzar con la investigación. Después, en otro momento, en estas prórrogas que se hacen y que se piden, habla de que en realidad ahora ya estarían tratando de protegernos. A ver, primero nos investigaban, en la segunda etapa nos querían proteger. El tema es, si nos querían proteger, ¿no hubiese sido bueno que nos avisen que nosotros estábamos en peligro? Digo, no nos tenían que avisar igualmente, nosotros estamos en peligro. Si mi madre, una mujer dolida, que perdió un nieto, que hace cuatro años que lo está llorando, y de pronto que yo le tenga que decir que se cuide en su teléfono o lo que habla, porque, en cierto modo, a ella también le intervinieron los teléfonos a su marido, a nosotros, a Vane, y a un grupo de personas. Personas que lo único que hicimos es dejar la vida en estos cuatro años, buscar a Luciano, ir a todos lados donde se nos decía, y nada, poner a mi vida para encontrar al negro. Así se nos trató, así nos trató la justicia. Eso es lo que más nos duele de todo esto, que estaba en riesgo nuestra seguridad. Y recién a partir de la intervención del Juzgado Federal, se nos muestran legajos que fueron ocultos durante más de cuatro años. ¿Con qué necesidad? Al mismo tiempo que nosotros denunciamos que estábamos siendo perseguidos. Es una cosa que, realmente, hasta el día de hoy, yo, es más. Y se lo decía a la familia y se lo digo a los compañeros que trabajan en la causa. Realmente yo sigo creyendo que no hicieron esto. Cuando nosotros presentamos el pedido de jury de enjuiciamiento, hoy, el CELS, la APDH, en la Secretaría de Enjuiciamiento, ahora lo que esperamos desde el CELS, desde la APDH, y fundamentalmente las víctimas, es que estas respuestas institucionales sean serias y que sean acordes a la gravedad de la denuncia que estamos haciendo.